El dique florentino ameguino guarda directa relación con las diferentes problemáticas que se presentaban en el valle inferior del río Chubut. Recorremos esa situación a través de la experiencia y conocimiento del ingeniero Camilo Vives y el licenciado Alberto Astuti. Yo llegué al Chubut en junio del 43 y desde junio del 43 hasta abril del 63 que se habilitó la ameguino, o sea en 20 años, hubo 14 crecidas inundatorias con desbordes de agua, es decir aguas altas hubo más, pero en 14 oportunidades el agua desbordó del cauce del río, inundó gran parte del valle, las grandes crecidas, las más grandes fueron las del 45 y las del 58, 58 el agua cubrió 20.000 hectáreas, 20.000 hectáreas no todas las tierras solamente cultivables sino 20.000 hectáreas cultivables y no cultivables, el valle tiene desde Bocatuma al mar unas 50.000 hectáreas, así que cubrió más del 40% de la superficie del valle, fue cubierta por las aguas, así que vea que importancia que tenía la crecida, que importancia negativa tenía para el desarrollo del valle. Tenemos que tener mucho cuidado con el río, mantenerlo, incluso no es una labor imposible, es un poco de cuidado de conservarlo, limpiarlo y mantener los terraplén de defensa. Los terraplén de defensa que fueron hechos y que en gran parte todavía están, no cuesta mucho mantenerlos, porque usted tiene un terraplén hecho, entonces el momento del peligro, digamos, que se avecina a las aguas altas, las aguas altas que pueden inundar, se forman comisiones, antes se formaban comisiones de los mismos chacadeos, supongamos que ahora no sea tan fácil formar así, aunque sean comisiones formadas por los poderes públicos y recorren los terraplénes y van controlando de que no haya un escape, que no haya una fuga de agua, es una labor de caminar un terraplén, pero hay que tener el terraplén construido previamente, es imposible construirlo en último momento, es muy difícil. Lo que sí sabemos nosotros es que esa comisión de defensa tenía un número determinado de personas, bastante elevados, que estaban en constante alerta, especialmente en los meses de mayo, junio, julio, agosto, hasta aproximadamente octubre. Esa alerta significaba que tenían sus elementos, sus palas, sus picos, luego se contaba también con los caballos y se contaba con las palas, ¿verdad? Las palas creo que no recuerdo exactamente el nombre, pero había rastrones para tres caballos y había solamente para dos caballos. Y esos eran los elementos. Y había un fondo permanente para atender los gastos que demandaban asistencia en esas condiciones. Y tenemos las listas, y no va a faltar el momento que las vamos a reproducir, de los apellidos de las personas que estaban encargados de hacer el cuidado y que percibían rigurosamente su peso, su peso 50, hablo de la década del 10, o sus dos pesos por su trabajo realizado en la defensa del río. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El terminal del amiguino acabó con ese fantasma, por lo menos remedió las grandes crecidas cuyas se originaban en las cuencas superiores del río Chubut y todos sus afluentes corrigueranos. Pero quedan pie, que lo hemos visto con bastante dolor de la gente, quedan pie el problema de las aguas que ocurran desde el amiguino hacia abajo, motivado por grandes lluvias y sumadas, en algunos casos sumadas, a las erogaciones que el amiguino por su función deba cumplir como regulador del río. Es decir, que esta situación se produjo, el amiguino se habilitó el 63 y la primera situación grave se produjo el 68, el fin del 68. El fin del 68 cayó en el amiguino, en la misma villa amiguino, en el entorno del amiguino, del dique amiguino, una tormenta muy puntual, cuyo ancho no fue muy grande, gracias a Dios y va a ver por qué se lo digo, que cayó en 70 milímetros en 45 minutos. Es decir, que era una densidad por hora enorme, como de 90 milímetros. Esas aguas llegaron al valle, felizmente al ocurrir sobre el amiguino, hubo la posibilidad de cortar el amiguino inmediatamente, porque a las 3 o 4 horas de lluvia se estaba cerrando el amiguino, que por otra parte, la energía que generaba el amiguino pudo ser sustituida sin ningún problema, mediante la reposición de la térmica de la provincia, de la adición energética, que estaba todavía como reserva fría. Hacía pocos meses que había funcionado el amiguino, hacía dos meses que funcionaba el amiguino como proveedor de energía. Así que no fue un problema poner en marcha de nuevo las máquinas. Esta presa fue construida sobre el río Chubut con la idea de poder contenir las crecidas que año tras año a todo lo que es el valle del río Chubut, valle inferior del río Chubut, los tenía acostumbrados. Junto con ese propósito fue, que fue el primero, el segundo era poder dotar a la zona de riego durante gran parte del año. Y tercero, poder generar energía eléctrica a efectos de poder solventar todo lo que sería el mantenimiento de la presa y poder dotar también a la zona del valle de la energía que para el año en que comenzó su construcción era tan necesaria. No existía el sistema interconectado, por lo que la presa empezó a albergar sus primeros volúmenes de agua estando la central a medio de construir y luego cuando ingresó a la central la tuvo que generar en forma aislada porque el sistema interconectado todavía no estaba realizado. actualmente la central ahora ya se encuentra interconectada y vuelca toda su energía al sistema que abarca toda la costa atlántica de Chubut y parte de Río Negro y Santa Cruz. Conocemos las historias de vida de pobladores y trabajadores del dique. Tema que recuerdo fuertemente, la inundación, en fin, cómo afectó, qué trabajos se hicieron para tratar de atenuar los efectos que incluso estaba mirando acá en la certificación de obras de la empresa que ejecutó el dique ameguino, en su certificado de obra le pusieron expresamente durante la época de inundaciones trabajó activamente para reducir los peligros que las mismas acarrearon. O sea, hubieron algunos que lo trataron de loco. ¿A quién? Al ingeniero Darín. Porque salió con el teodolito cuando esa inundación que tomaron ustedes iba a ser grande. No por lluvia como ahora, sino por los de hielo de la cordillera. El ingeniero agarró el teodolito y salió y les marcó. Les marcó hasta dónde iba a llegar el agua de la inundación. Le dijeron que estaba loco. Cuando vino lo que siente, tuvimos que salir. La policía comunicaba de arriba del techo de una casa porque no había almacén, no había carnicería, no había panadería. El agua tenía más un metro adentro de las casas. Y sin embargo, el ingeniero cumplió con su palabra. Hasta aquí llega el agua y hasta ahí llegó. Los campamentos estaban divididos en el campamento, decimos, más abajo. Había un campamento que era para la gente de más categoría. Y la media luna, un campamento para oficiales. Y después había un campamento denominado de la colmena que era para los peones. que era para los peones. También hubo un campamento en la planicia. El campamento del dique Ameguino sufrió, experimentó esta grande crecida. Después de observar cómo el agua se encontraba de lado a lado de la ladera. Al fondo se ve el camino de bajar al valle. ¿Qué año fue esto? En julio de 1958. Nosotros, por aforo, de acuerdo a una maqueta y de acuerdo a una escala hidrométrica, hemos calculado que el caudal en su paso por el dique fue de 650 metros cúbicos por segundo. Y vine ahí al dique a buscar trabajo, lógico. Y me dijeron, no, no hay trabajo. Entonces me fui a la estación de servicio que hicieron la chapa, vio, a la terminal del tren. Estuve un mes trabajando y después me fui a trabajar al dique. Ajá. Y de que entré a trabajar al dique, estuve un año cinco meses, solamente en descarga y carga de cemento. Después pasé al campamento abajo. Era una comunidad muy bien, muy bien estructurada. Teníamos todo, todo. Teníamos hasta conjuntos de teatro. Este se llamaba Los Pies Descalzos. Y vinieron del dique a representar en Trelew y en Gaiman la obra. Este, bueno, casamientos se hacían, partidos de fútbol. Había torneos, campeonatos, no sé cómo se llaman. Este, de distintos campamentos. Estaba el campamento cuatro, campamento tres, campamento uno. Y se hacían los torneos, los campeonatos, ¿no? ¿Ves? Acá está la escuela, los actos hermosos que se preparaban, ¿ves? Actos muy lindos que se preparaban. Las maestras se dedicaban una barbaridad. Cuando yo fui al dique, la mitad estaba hecha. Hecha no, la mitad, más o menos. Cubría la parte del... La otra mitad faltaba. Había lugares que nosotros teníamos que ir más allá atrás, como 50 metros más. De 50 metros más allá atrás para ir a los auqueros que había en el... Bueno, sacamos tierras, pedregullas de él, de los pozos. Sí. Y fuimos y lo hacíamos terraplenes y lo tirábamos ahí. Pero encajada tras encajada. Para salir de ahí de los 50 metros a los 3 metros, tenía una caja de 4 metros y pico, 5 metros. Y luego le metían, nada, 3 paladas repletas al camión. Pero... Apenas salíamos de ahí. El primer hormigón que se puso en el dique se puso con un carretillo. Ajá. Con un carrito de esos dos ruedas, ¿cierto? Lo pusieron frente a donde está el túnel chico, la salida. Ahí abajo hay una casa, una plazoleta. Ahí se hizo con carretilla. Después se empezó el elemento 4. Después ya siguieron el 3, el 2 y el 1. Ahí... Yo empecé también de palero de hormigón, como le dije recién. Se entramos a la 10 y no sabía la hora de salir. Había una trituradora de piedra que teníamos que ir para arriba, y se iba a llevarla a la trituradora y tirar la piedra abajo. Cuando era piedra, grande. La tirábamos en... Y ahí la trituradora y mandaban por cinta para abajo. Ahí hacían la clasificación de... Había tres... Silos. Tres pilas... Tres silos, le decíamos nosotros, no sé, acá. Una grande, más chica, más chica y bien chiquita, ¿no? Y de ahí con eso hacían el engofrado. 500 escalones fueron los que tuvieron que bajar la gente del gobierno cuando vino a inaugurar el dique. En el año... No estoy segura si fue en el 63 o en el 65. Bueno, ese día habían mandado dos helicópteros. Uno de la Armada y otro de Agua y Energía. Para traer la gente porque el avión, el avión de Agua y Energía, aterrizaba arriba. Había una pequeña pista de tierra, por supuesto, y aterrizaba arriba. Pero... Se levantó un viento bien patagónico de esos que... Y empezaron a... No podían. Uno de los helicópteros levantó vuelo, lo llevaba contra las rocas, así que este... Tuvieron que... No, no. Los pilotos dijeron no. No, porque es un peligro, así que... Tuvieron que bajar caminando. Y nosotros gozábamos, porque... Eso no lo pongan, por Dios. Porque decíamos... Así saben lo que es la Patagonia. Así saben lo que es la Patagonia. Nos introducimos en la presa y la central hidroeléctrica, guiados por el ingeniero Luis Álvarez. El agua del río Chubut nace en las sierras cercanas a este paraje de Las Vallas, tanto en nieve como en lluvia y todos los arroyos cercanos, más los aportes que se producen luego en el Gualjaina y otros arroyos aguas abajo de ese lugar. Podemos observar que la presa se compone de 25 elementos independientes, independientes, todos, y... tienen una altura de nivel superior, cota 170. En este momento nosotros la encontramos en una galería, que es la galería inferior, que tiene cota 105. El nivel a la entrada es 101,50. Y la fundación se encuentra aproximadamente en cota 80, 78, dependiendo cada elemento del cual se trate, en función de la roca donde está posicionado. Podemos transitar la presa para poder observar los distintos componentes que posee a efectos de monitorear su estado, su nivelación, conforme se va presentando los distintos niveles de cota, las distintas temperaturas. Esto tiene una influencia térmica y una influencia por la presión de la columna de agua en el embalse. En el año 2004 pudimos observar una de las máximas crecidas que tuvo el río. El 8 de julio se registró uno de los mayores valores históricos del río, 820 metros cúbicos de manera instantánea. Pasó esa crecida que fue la más grande de la historia registrada y, bueno, el embalse alcanzó un nivel importante pero que fue laminado y fue erogado al curso inferior en los próximos 6 meses. Nos estamos ubicados en lo que es la sala de comando de la central Florentino Meguino. Desde aquí podemos operar los dos grupos principales de 30 MBA que tiene la central y también lo que es el grupo auxiliar para situaciones de emergencia que posee. También se tiene lo que sería la playa de maniobras operando porque es propiedad de Transpa y podemos llegar a observarla en lo que sería este monitor que tenemos a la vista. En la actualidad nos encontramos operando con una sola máquina, la número 2, y la número 1 estamos próximos a colocarla ya en servicio después de varios meses de mantenimiento, un mantenimiento general que hemos realizado al grupo luego de 14 años sin intervenir. A su vez, en esta otra pantalla podemos observar lo que es la red de alerta que posee la central. la central está compuesta por 14 estaciones y una estación maestra a la cual se reportan los datos que está ubicada aquí en la central. Y tenemos en la cuenca baja estaciones fluviométrica y de nivel del río hasta la desembocadura en Raus. Gracias al embalse el río no ha tenido una autolimpieza mecánica producto de sus movimientos por crecidas que año tras año las tenía en su época anterior a la presa. Entonces, el río se veía sometido a caudales variables de manera casi permanente. O sea, la historia cuenta que se puede cruzar el río en verano y en febrero, marzo y a lo mejor en septiembre, octubre podía llegar a tener 500, 550 metros cúbicos por segundo cuando empezaba a llegar la crecida a esta zona. esas variaciones del río le producían un efecto de limpieza al cauce que mantenía las secciones limpias libres de maleza arboledas y bueno, y después también está la urbanización que se ha ido llegando a las orillas y márgenes del río que han ido de alguna manera depreciando la calidad que debería tener. Por esa razón la limitante del río es cada vez menor y bueno, exige un plan de mantenimiento sabemos que y existe en la provincia planes directores para obras de defensa y atenuaciones de cañadones de los cuencos pluviales y bueno, todas esas obras son necesarias más algunas otras que dotarían al río de una mejor capacidad de traslación. A partir del año 94 la presa entra en manos de la administración de lo que es Hidroeléctrica Medellín o Sociedad Anónima y dentro del contrato de concesión la presa y la central tienen una serie de obligaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la presa y con los criterios digamos que se le imponen para el seguimiento del Estado para adecuar también ciertas obras que pertenecientes tanto a la presa como a la central que no estaban debidamente actualizadas por un lado y para desde el punto de vista del mantenimiento ponerlas a punto de la terencia y para Gracias por ver el video. De esta forma, Hidroeléctrica Ameguino Sociedad Anónima nos muestra de qué manera trabaja en pos de objetivos comunes al bienestar y a la calidad de vida de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.